mis queridos hermanos estamos iniciando una nueva semana en la cual vamos a celebrar el nacimiento del señor y en este día lunes 21 de diciembre quiero llamarlos para que tomemos la palabra de Dios evangelio de San Lucas capítulo 1 versos 39 al 45 digamos juntos señor Jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén tenemos hoy en este evangelio la imagen de María misionera la imagen de María que se esfuerza para ir al encuentro de la otra persona que necesita y que a pesar de la dificultad sale deprisa no hay pereza pero en ese ir a servir al otro hay dos actitudes que yo quiero resaltar la primera está en María y la segunda está en Isabel en María encontramos la capacidad de transmitir lo que lleva dentro la presencia de María alegra a Isabel no por ser María sino por el fruto del vientre qué bonito sería mis hermanos que como iglesia como cristianos supiéramos transmitir lo que nosotros guardamos en la mente y en el corazón es decir a Cristo a mí me da mucha tristeza que solamente anunciamos a Cristo en un momento determinado de misión pero porque no lo transmitimos a todo momento San Pablo dice hay que evangelizar a tiempo y a destiempo con oportunidad o en ella en un momento yo pedía que toda actividad de iglesia fue evangelizadora y alguien me dijo para rezar hay otro tiempo mis hermanos yo no puedo responder a alguien en la calle que me pregunta algo de la fe ahora no estoy en la iglesia eso déjalo para el domingo el domingo me lo pregunta cuidado mis hermanos nosotros somos cristianos las 24 horas del día y debemos estar en función de la evangelización sabiendo transmitir lo que creemos lo que vivimos lo que sentimos lo que celebramos eso se resume en decir sabiendo transmitir a Jesucristo a quien llevamos en el corazón la segunda actitud es en Isabel Isabel está presta a descubrir lo que la otra persona transmite Isabel es receptiva y eso implica dejarse ayudar dejarse servir eso implica saber escuchar saber atender saber acoger es estar dispuesto para acoger a Cristo que se me presente en la otra persona mis hermanos a veces servir es más fácil que dejarse servir porque hay momentos en que hay una falsa humildad y ser humilde también significa dejarse servir por el otro recibir un servicio necesitamos humildad para saber que no no todas me las sé sino que puedo aprender del otro y recibir lo que Dios me está transmitiendo a través de mi hermano sentirnos complementarios es muy importante mis hermanos prepararnos para recibir si vas a recibir una visita prepara tu casa y sea acogedor yo fui a una vivienda esta semana debía celebrar un bautismo una eucaristía y ustedes vieran lo que encontré no había preparado ni los corazones ni la casa para recibir al Señor la tarea de hoy es ser acogedores acogedores con Dios y con los hermanos aquel que sabe acoger a un hermano sabe acoger a Dios y viceversa la tarea es la tarea es sepamos transmitir sepamos acogedores Señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y hazme un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración mis hermanos